Y hoy continúa la visita parlamentaria a la provincia de Ciego de Ávila, el miembro del buro político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, realiza un recorrido por varios municipios de ese territorio. Lazo intercambió con una representación de trabajadores de la unidad empresarial de base Aeropuerto Cayo Coco, la aduana Cuba Catering y la empresa cubana de navegación aérea, quienes explicaron su aporte a la economía y sus preocupaciones por mejorar la calidad de los servicios a partir de la recuperación de la producción de insumos. En lo que va de año, el aeropuerto avileño ingresó alrededor de los 460 millones de dólares, de los cuales el 1% va a la contribución territorial. Lazo resaltó la importancia de que los directivos de esa entidad rindan cuenta de su gestión a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Más tarde, el presidente del Consejo de Estado visitó el Hotel Playa Paraíso. Allí la delegada territorial del turismo explicó el sistema empresarial turístico, que cuenta en el territorio con 38 instalaciones y alrededor de 10.600 habitaciones. Lazo explicó que el turismo puede hacer mucho más en materia de calidad, atención a las personas, ingresos e innovación para generar mayores ingresos. Asimismo, dijo que los trabajadores necesitan tener participación real en las decisiones administrativas como herramienta clave del trabajo en colectivo. El recorrido del presidente de la Asamblea Nacional incluirá también visitas a bases productivas. Por supuesto que tendremos más detalles en próximas emisiones.